Edgar, bueno, me escuchaste cuando te hice algunas preguntas Sí Ah, bueno, entonces si quieres ahora sí empiezame a hablar de ti cuéntanos un poquitico pues de dónde eres, cuántos años tienes un poquito de tu experiencia Pues yo tengo 25 años soy de Ponce, Puerto Rico llevo aproximadamente dos meses y medio, tres por ahí y en el trabajo pues me va de maravilla, todos son amigables amistosos Ya, y tú creciste en Ponce, Edgar No, yo crecí en Mayagüez, me crié en Maricó y me mudé para Ponce ¿Y en Ponce vivías solo o con quién vivías, con tu familia? Con mi abuelita Ah, perfecto Edgar ¿Y tú tienes una familia grande? ¿Tienes hermanos? Sí, somos seis hermanos en total Ay, no Es una familia súper grande ¿Y todos viven acá en Puerto Rico? Menos uno que estaba acá trabajando que él la trabajó también con Good Label Ah, perfecto ¿Pero no está ahí trabajando contigo? No Ah, bueno Y tú antes de trabajar con nosotros en Good Labor Jobs ¿Qué hacías, Edgar? ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba de ayudantes de construcción ¿Aquí en Puerto Rico? Sí Ah, perfecto Edgar, quisiera que nos contaras ¿Cómo fue ese primer día de llegada al trabajo? ¿Tú cómo te sentiste? ¿El ambiente de trabajo que tú me dices que es cómodo? ¿Cómo fue ese primer día? Cuéntame un poquitico Eh, no te niego que el primer día fue Para mí mis nervios fueron bastante malitos Nerviosos a estar Con diferentes personas A diferentes a mi idioma Ya ¿Y te enfrentaste con eso? ¿Personas que no hablaban español? ¿O te pareció? ¿O era más el temor que tenías Que lo que finalmente te tocó enfrentar? No, ya por lo menos gracias a Dios Te pude superar eso Y ya más o menos metiendo con los Con todos los compañeros de trabajo Ah, perfecto ¿Y en los apartamentos? Compartir con compañeros de trabajo Por lo menos Hablaban tu idioma ¿Te sentiste cómodo? Sí Fíjate que sí Donde que llegué Me sentí cómodo Ah, perfecto ¿Y te gusta el trabajo que estás haciendo, Edgar? Me encanta ¿Qué es lo que más te gusta hacer De lo que haces hoy en día? De lo que hago hoy en día Todo Todo te gusta Yo soy una persona que me gusta trabajar Eso nos han dicho Nos han dado súper buenas Comentarios de tu trabajo Y nosotros pues nos sentimos súper contentos de eso Y nosotros queremos compartir también Como tu experiencia con otras personas Que futuramente van a ir a trabajar allí O a otras fábricas Que sepan pues que hay buenas oportunidades de trabajo Y que lo van a poder disfrutar Obviamente si hacen un buen trabajo Así como el que tú estás haciendo, Edgar Entonces tú estás contento ¿Te ves a largo plazo allí trabajando? Sí Ah, bueno, me alegra mucho Edgar Y me gustaría saber Un poco ¿Cómo es ese tema De trabajo de compañeros De trabajo en equipo? Me han comentado Como que tú Se te da muy bien Ayudar a los compañeros Cuéntame un poco de eso Fíjate, yo soy así Porque En mi línea de trabajo Si yo vi a algunos compañeros Que se la trazan en el trabajo Pues Trato de adelante De la misma Para poder ayudar a ellos Y te ha pasado varias veces Que te ha tocado ayudar A compañeros de trabajo Sí Y ellos se sienten agradecidos contigo Sí Y que Digamos que De eso ¿Qué te motiva hacerlo? Porque digamos que Hay personas que tal vez Dicen Bueno, yo hago mi trabajo Y ya hasta acá llega ¿Qué te motiva a ti A querer ayudar a las otras personas? Me motiva Porque así En el trabajo Como está el mismo Y ninguno Nos atrasamos Ah, perfecto Edgar Y Me gustaría Que me cuentes Así como Súper En modo Relax En esta conversación Que estamos teniendo Cuando tú decidiste Irte a trabajar Allá A la fábrica Digamos que Me imagino que estaba En medio Algunos sueños Unas expectativas Que tú tenías ¿Cuáles son esos sueños Que tiene Edgar? Y que espera alcanzar Estando trabajando Ahí en la fábrica Pues poder salir Hacia adelante Y no quedarme En la misma De siempre Como estaba En Puerto Rico No la estabas pasando También acá En Puerto Rico Donde estaba Sinceramente No Ya Y regresarías En algún momento A Puerto Rico Regresaría En tiempo De shock down O tiempo libre Ok Nada más Vacaciones Y a visitar A la familia Sí ¿Y tú tienes hijos Edgar? No Gracias a Dios Gracias a Dios O sea No está dentro De los planes Sí Pero por ahora No Ok Y Edgar ¿Tú cómo te ves De aquí A tres años Dos años En tu vida? ¿Qué quisieras tú lograr? ¿O con qué sueñas tú? ¿Qué te gustaría Estar haciendo? Yo pues Tres años Me vería Ayudando a mi familia A tu abuela Me decías A mi abuela Y a mi madre Que Dios me le dé Salud En abundancia Claro que sí Ellas viven Acá en Puerto Rico En Ponce Sí Ah ¿Y viven ellas dos Solitas O con otros De tus hermanos? No Mi abuela Vive solita Y mi madre Vive aparte Ah Ok ¿Y tú desde allá Les ayudas a ellas? De vez en cuando Cuando puedo Porque hay tiempo Que no me da tiempo De hacer nada Claro Claro que sí Edgar Bueno Y me gustaría Que pues Ya para finalizar Me contaras Un poquitico De tu experiencia Con Good Labor Jobs Digamos La expectativa Que tú tenías Desde el primer momento En que entraste En contacto con nosotros Que te ofrecimos El trabajo Hasta hoy ¿Cómo fue Esa Realidad Que viviste Allá Versus lo que te Imaginaste Cuando estabas Acá en Puerto Rico Bueno Y ayudarlos Y ayudarlos A que pues Todos los sueños Y todas las expectativas Que tienen Se puedan cumplir Edgar Así que me alegra Muchísimo Escuchar esto Y bueno Una última pregunta Si estoy Me pregunto No me decís Si tuvieras Si tuvieras que Recomendarle A alguien A un amigo Sobre Good Labor Jobs Y sobre otras Fábricas Para trabajar En Estados Unidos Se lo recomendarías Y qué les dirías Pues yo les diría Que Google Es una tremenda Empresa Que todo lo que Dicen Siempre lo cumplen O sea Lo recomendarías 100% Ah Perfecto Edgar Pues bueno Era muy cortica Nuestra entrevista No sé si tú Me quieras contar Algo más Alguna experiencia Divertida Que hayas tenido allá Algo que me quieras contar Ya me voy a cerrar No Está bien Edgar Pues bueno Un gusto Un gusto Conocernos Pues ya tienes Mi número también Como te dije Yo se lo voy a compartir Pues con las personas De la compañía De nuestra parte Pues también te agradecemos Mucho El buen trabajo Que estás haciendo Porque dejas El buen nombre También de los puertorriqueños Y de nuestra empresa Allá en la fábrica Así que de nuestra parte Te lo agradecemos Sigue trabajando muchísimo Y cuenta con nosotros De aquí en adelante Para lo que tú necesites Para crecer Y para alcanzar Todo lo que quieres Está bien Seguro que sí Perfecto Edgar Pues te agradezco Mucho Que te vaya muy bien Descansa Porque me contaron Que estuviste trabajando Anoche Así que termina De descansar No te quito más tiempo Ok Que estés muy bien Muchas gracias A ti Bye Bye